México tiene muchas expos o muchas ferias en los diferentes estados, pero México no temía hasta ahorita una que fuera representativa de México. Una feria que pudiera competir con las mejores ferias internacionales en el mundo. Un poco para dimensionar, esta expo en la que estamos participando es la única en su tipo en el mundo por dos factores. El primero es la única que reúne alimentos procesados, frescos, proveedores y ganado en vivo. El segundo es que la mayoría de las ferias en México estaban acostumbrados a hacer ferias vinculadas en que los productores buscaban encontrar a proveedores y en esta cambiamos la dinámica. De entrada fue en la Ciudad de México, no fue una casualidad que fue en la Ciudad de México. La feria estaba pensada desde un inicio en los compradores, en los compradores nacionales, pero sobre todo en los compradores internacionales. Mucho de lo que buscamos es, tenemos que garantizar que el comprador sepa, el comprador sabe que el producto mexicano es un producto de calidad, pero tienen muchas veces el problema que los pequeños productores no tienen forma de acercarse a todos estos grandes compradores. Entonces mucho lo que estamos buscando es cómo el pequeño productor vea cómo los encuentros de negocio se pueden llevar a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!